Soy MeiLinLi y desde que cumplí los 13 años vivo como se me antoja Pienso por mí misma, cada minuto de cada día del año ¿Me he visto como quiero? Digo lo que quiero Y si de pronto tengo ganas, daré una vuelta de carro espontáneamente ¿Quieren cambiar el mundo? Estoy lista Nací para hacer esto ¡Haremos explotar la escuela! ¡Full Town! ¡Sí! ¡Full Town! I wanted it, you went for it, and baby, you got it I wanted it, I went for it, and baby, I did it on my own Did it on my own ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!